Bastante en Maturín, normal cuando juega Monagas, el estado de la cancha por lo menos húmeda. Rueda el balón de momento, ha estado bastante húmeda desde que llegamos acá al Monumental de Maturín. Veremos el comportamiento del césped, ya está todo listo para que arranque otra edición del Clásico Oriental. Quienes habla, Gilberto Centeno, junto al profesor Osvaldo Luce, Osvaldo Luce en la parte baja, Osvaldo Pivenes, una producción de la Liga Fútbol, rueda la pelota, ojo pelota larga que la recupera, es Chácaro, ingresa Zambrano, viene el remate por encima del arco, le metió muy abajo a la pelota, por encima del arco, primera llegada de Monagas. Y esto arrancó como todo clásico, Gilberto, los equipos buscando el arco, primero el minero de Guayana va por la parte derecha, el santo el cabezazo ahí de Navas por encima del arco, aleja pasar Caprio, pero dice que pegaban en el defensa, y el perfil engancha a la derecha, ahora engancha para la izquierda, se saca la marca, ingresa, viene el remate, le queda Alete, falló muy bien el portero, ojo que le queda a Franklin, el remate, 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 gol, 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 gol En 28 minutos, 27 Se lo come el conjunto a su gran Una camisa seca Para este segundo tiempo Y ataca el conjunto de Mineros Ojo que van a bajar el remate engancha El uno contra uno Golazo Gol 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 Ya Mineros En el momento donde dijo Yo puedo Se animó Se la inventó La hizo Víctor Navas Y empata el partido en 51 minutos Es la única falla que ha tenido El cuadro de Monagas Sobre la raya de 16 con 50 No se meta ahí Grito perfecto Viene el centro ¡Casazón! 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 De Pulpa Pequeñita pero Ejecutada Fue sentenciada por El segundo asistente Diego Sarmiento Continúa verla Se llama la repetición Está bastante delastada Partió bajo Acarrión por la banda de la izquierda El juganil ingresa al área En el uno contra uno Recibe ahí la marca Retrasa la pelota Ahora para Vicente Ya vio Vicente por allá Enganchó Va el remate de piernas ¡Zurda! Pegaba un jugador de Mineros Y termina en las manos Se animó Monagas Y terminó la jugada Sí, claro Ataca Mineros Ya replega Atacan cuatro Ahora defienden tres Le queda Carabalí Cambia de panorama Buscando a Navas Por la derecha Replega Monagas Completo con Oscar Busca el centro Carabalí de cabeza Ahora es el cuadro de Monagas Paez La individual En el remate cruzado De Paez Pegaba un contrario Dice que saque desde el arco Tiro de esquina Es Starling Yendis El 20 Ya visualizó A quien se la va a pasar Centro corto Leti se la devuelve Le dice que lo centra de nuevo Perfil derecho para Yendis En cancha Ante la marca de Chácaro Ingresa al área Se perfila ahora para la derecha Ojo que aboca el remate Pega en Leti Y otro Melota para Carabalí Ojo que ataca Mineros Por la banda de la derecha De la izquierda Ataca perfil izquierda Busca el centro Primero aparece muy bien El Pulpa Anda a un costado Saque de manos Y ahora si Vienen las modificaciones Repetimos entonces Se va Botello Ingresa Huildillón Vivas El panameño Fuera Ahora el 10 a la cancha Tiro libre para Monagas 88 Comenzamos a asomar Quien debería ser la figura del partido En este 1 a 1 Del monumental Cabezazo por encima De la de Jiménez Y termina aquí En la última línea Desde su arco Va a ejecutarlo El conjunto De Mineros Con calma Con mucha calma En 88 minutos Cuando vemos la repetición Lo intentaba muy bien Ahí ¡Suscríbete!